Vamos a bailar cumbia, sí señor, y más cumbia, y más cumbia, DJ, Rejubetú Allá en Guerrero Hay nomás para que la baile toda mi gente, bonita allá en Guerrero Cumbia Oye, pero qué sabor, qué sabor, qué sabor Dímelo Mi compadre DJ, Rejubetú Maskín, Music, Music, Music Allá en YouTube Suénale Cumbia Esa noche, mi chamaco, los guerreros del Sazazazabor Y échale, pero qué sabor Esa noche, la banda de Tehuacán Azit Andrade Suénale Suénale Mis compadres Ponme en la cumbia de hoy en Mujer, Remix Ándale, ahora sí, comadre Esa noche, con estilo y sabor Somos todos los guerreros del sabor Ya representando, dice Aguamos Islán Toda, pero toda Blah, 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 Fuerza Z Mi chamaco, el gallo La familia García Dímelo Sanja Records En la puerta de tu casa Vienen para la familia Moreno Ramón La amiga Guille Moreno Esa noche, el majestuoso sonido Keini Kenai La banda de Texcoco, sí señor Y échale sabor Sapsaya Records Sonido Kenai Mi compadre Sapsaya Records Échale Toñi Y sigue los éxitos Para mi Esa noche, dice Silao, Guanajuato, sonido Batikumbia El rey del jef, 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 jef Juan Ramírez Y échale sabor Esa noche, dice Saludos para La prima Andrea Ureña Toda la familia, sí señor Erlinda Barrales Mua Sapsaya Records Vienen para mi travisita Andy Guzmán Con mucho amor Con la banda Ecatepet Estado de México Mi chamaco, el gallo Esa noche para su Andy Con mucho Mua Amor Esa noche, puro sabor La prima, Pati Díaz Saludos para todos los Arbañiles coloniales Viene para el Fernando Salas Marco Antonio Para Marcos Camaño El Toñi Ándale toda la bandota Trabajadora Como chingados, ¿no? Sala Madrazo Para ellos Sala, 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 Sala Ya Records Y échale Toñi Toñi Toda la banda Toda la banda Toda la banda Me he de ir Ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Oye, pero qué sabor Esa noche la banda en sintonía Allá Con Guacho, Guerrero Santa Cruz Toda la banda de Olinala, Coyahualco Allá en Coalaz, Guerrero Cuateco, Tingo, Guerrero Esa noche para Tlaquitepec, Tlaquizala, San Peter Alpoyequita, La Bella Tiscatiopan, Tlapa, Guerrero Ándale, toda la bonita gente que nada más y nada menos por allá se encuentra